¿Por qué me mientes al decirme que me quieres? ¿Por qué me dices que soy solo de ti? Si tus sentires son de pobre coqueta, que jamás has sabido amar de corazón A tus promesas que han sido falsedades, y a tu cariño que nunca fue verdad Porro tu nombre te digo adiós ingrata, déjame solo, no quiero verte más Es mi consuelo, mi dicha y mi alegría Esa pobre viejita que un día me dio el sed Que por mi vive, se mata y se desvela, brindándome cariño y amor sin interés A tus promesas que han sido falsedades, y a tu cariño que nunca fue verdad Porro tu nombre te digo adiós ingrata, déjame solo, no quiero verte más Es mi consuelo, mi dicha y mi alegría Esa pobre viejita que un día me dio el sed Que por mi vive, se mata y se desvela, brindándome cariño y amor sin interés Es mi consuelo, mi amor sin interés Es mi consuelo, mi dicha y mi alegría Esa pobre viejita que un día me dio el sed Que por mi vive, se mata y se desvela, brindándome cariño y amor sin interés Que por mi vive, se mata y se desvela, brindándome cariño y amor sin interés Que por mi vive, se mata y se desvela, brindándome cariño y amor sin interés Gracias por ver el video